Después hay elementos que tienen que ver con, a ver, ¿es un encuentro o no es un encuentro? ¿Encuentro con quién? ¿Encuentro con qué? ¿Se llevó a cabo el encuentro o no se llevó a cabo el encuentro? Porque tenemos, por ejemplo, el vaso está caído, la botella está sin abrir, lo único que está cortada es la fruta, pero tampoco se ve como que haya sido utilizada. O sea que siempre da lugar a una incógnita de qué fue lo que pasó con respecto al tema de la pintura. El artista quiere reflejar algo, pero ¿cómo ves eso en la imagen del que lo ve? ¿Qué crees sobre eso del que está mirando la pintura? Bueno, en realidad el que está mirando la pintura con respecto a la obra tiene que ver con una especie de diálogo. O sea, yo estoy mirando un trabajo de un artista y a mí me va a representar algo, me va a hacer sentir algo. Y yo creo que eso es lo más valedero. Más allá de la intención del artista, o sea, ¿qué es de qué me despierta a mí la obra? ¿De qué manera yo la relaciono con mi vida? ¿Con situaciones que haya vivido? ¿Con situaciones que haya pasado? Yo creo que eso tiene que ver. Más allá del interés y la situación y el objetivo que haya puesto el artista en lo que haya pintado, ¿no? ¿Cómo te sentiste emocionalmente ante cada instancia y cuando llegaste a la final y dijiste, bueno, gané la medalla de oro? Bueno, no lo podía creer, principalmente. A ver, uno cuando va a un certamen, indudablemente lo hace para ganar. Porque eso de que lo importante es participar es una mentira, digamos. Uno cuando participa, más allá de la participación, siempre quiere ganar. Pero bueno, no siempre se logra el objetivo. A veces, si bien yo en todos estos años donde he presentado siempre he tenido, aunque sea una mención o una participación, o sea, no ha pasado desapercibido lo que yo he hecho, nunca he tenido la oportunidad de ganar un premio como este, ¿no? Un premio mayor como este, o sea que, primero, la elección de acá, emocionante. Pero la elección regional, con más razón todavía, sobre todo cuando empieza el tercer premio, tal, no estás. Segundo premio, tal, no estás. Si no es el primero, chau, fuiste. Bueno, fui elegido el primero en la regional. Hasta ahí todo bien, emocionante. Pero cuando vos te encontrás con una muestra enorme que tiene que ver con la provincia y con artistas y trabajos muy buenos, hay algunos trabajos que yo directamente no los quería mirar. Porque digo, estos son mi competencia, sí o sí. Y con esto te quiero decir que todas las obras que se presentaron estaban todas para ser premiadas. No había, a lo mejor, una obra que decís, bueno, esta... Pero no, 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 el nivel, el nivel que había en ese altamen era muy alto, muy bueno. Y, bueno, después cuando estábamos ahí, medalla de bronce, no estoy. Medalla de plata, no estoy. Y te vuelvo a repetir, o es esto o es nada. Así que, pero bueno, vinimos con el oro. Bueno, José, muchas felicitaciones por esta medalla de oro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos y gracias por estar acá.